¿Sabías que la hacha suena? 2000 HES Con el Cáceres Como el Cáceres Petit negros unidos son 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 Cáceres Bueno, era un partido de necesidad de los dos equipos Posiblemente se haya notado un poco en la vistosidad del encuentro Yo estoy muy satisfecho porque tengo la sensación de que podemos ir creciendo Porque tácticamente ahora sí que podemos hacer más cosas Podemos hacer más cosas con la llegada de Montañana Y bueno, algún otro retoque táctico que hemos podido darle al equipo Estoy satisfecho porque creo que Aún ganando de 21 hubiéramos tenido un pelín de aciertos Sí, sí es cierto que los dos equipos han estado a muy bajos porcentajes Tanto de dos como de tres Pero nosotros es que hemos librado muchos tiros solos Muchos tiros solos Con un nivel de aciertos normalito hubiéramos sacado un partido Pues que a lo mejor hubiera sido un poquito más vistoso para la afición Pero en línea general estoy satisfecho con el trabajo defensivo Porque creo que lo hemos hecho muy bien Porque tienen jugadores muy importantes Y los hemos dejado en pocos puntos Y con porcentajes pues Pau Perrimos en muchos casos Decía Martín Celda que había sido Flávez Montañana En el mal porcentaje del partido de Pantín Entre otras cosas Montañana y Miguel Ángel Conejero Y Javier Carter Yo creo que lo hemos defendido muy bien Yo lo tuve en una preselección A Pantín Con la selección española Le conozco muy bien Tanto a Jason Blair como él lo conocían Los conozco muy bien A Jason porque lo he tenido también en mi equipo en Plasencia Y bueno, creo que hemos hecho un muy buen trabajo defensivo con los dos Con un trabajo previo Antes de que pudieran recibir Tapándoles el centro a los dos Y sobre todo sus manos derechas Bueno, yo creo que hemos hecho un muy buen trabajo con ellos Y también con Dibartolomeu Porque él tiene una grandísima capacidad de anotación Y hoy pues le hemos parado muy bien en el uno contra uno En las situaciones de bloqueo directo Que es donde él genera mucho Estoy contento Porque hay situaciones en las que tú Hemos trabajado durante la semana Coño, las ves reflejadas en el partido Eso a mí como entrenador me tranquiliza mucho ¿Es un partido de buenas defensas o buenas batallas? Nosotros hemos liberado muchos tiros Muchos tiros solos Posiblemente incluso abusando de un extrapaz en muchas ocasiones Creo que nosotros hemos defendido Hemos defendido bien Y nuestro nivel de acierto Posiblemente por la ansiedad O por la falta de ritmo de competición Piensa que venimos de muchos días sin competir La última jornada no la pudimos jugar Porque era la jornada de descanso Y eso creo que también lo hemos notado Pero yo creo que hemos defendido correcto Y hemos tenido una buena lectura de nuestro ataque Sobre todo cuando hemos jugado con Juanma de 4 Hemos abierto muchos más espacios Luego hemos tenido la suerte que en momentos determinados Cuando Javier Carter, que ahora va a tener que jugar bastante más tiempo abierto Cada vez está con más confianza en su rango de tiro Subiéndolo casi ya con facilidad al tiro de 3 Nos encontramos mejor con mucho más espacio Para el tiro de Vega en fin de lo que ha vuelto a ser un poco Para la unidad de la nueva función de valoración Y se te ha vuelto a ver en momentos sobre todo En los que te tenías que indicar El problema de Jiquel tiene que entender Que en nuestro equipo no solo Él puede anotar y debe anotar Pero el propio juego le dará los puntos Hay muchas formas de sumar para un equipo Yo creo que atrás ha estado correcto Creo que no ha hecho mal el partido defensivo Nos ha ayudado en el rebote Y ha cometido errores De demasiado tiempo la bola en el suelo Sin dar un extrapaz que es lo que estábamos dando el resto Pero bueno, él lo necesitamos Y ha sido mi primer comentario en el vestuario La gente que hoy no ha sumado Recuperarla Porque es muy importante para al final de temporada Tener a toda la gente a tope, a nivel Y encima un jugador que tiene un peso importante dentro del grupo Bueno, no quiero valorar al resto de los equipos Me parece que tiene una gran plantilla Con jugadores con mucha calidad Lo mismo llega al final de temporada y está arriba O llega a un playoff Y un playoff en Palma Ojo A lo mejor necesita ajustar alguna cosita Pero tiene jugadores de mucho nivel ¿Alguna cosa más? ¿Qué balance hace en este un poquito de la primera vuelta? Si hay grandes rasgos Bueno, muy regular Solo tienes que ver los partidos que ganan Ganamos tres seguidos Perdemos tres Volvemos a ganar tres Ahora, necesitamos un poquito más de continuidad Y la continuidad te da la serenidad Y el saber que lo que estás trabajando Eres capaz de ponerlo cada día en práctica en la cancha Eso es lo que nos faltaba Yo, sinceramente, después de semanas muy buenas de trabajo Llegaba al partido Y no sabía muy bien lo que iba a pasar Por Javier es rookie Garfield Blair es rookie en España Pero aquí se juega de forma diferente Que él sí lo era Entonces, era demasiada gente con inexperiencia Y yo creo que ahora con la llegada de Monti Eso lo hemos subsanado La gente va a jugar más tranquila Miguel está sumando Yo creo que el paso hacia adelante Que puede dar ahora en su nivel de juego Javier Carter va a ser muy importante Y necesitamos recuperar a gente Que ahora está jugando a un poquito de menos nivel Porque necesitamos ser diez jugadores competitivos Y que realmente queremos estar Queremos estar más arriba Sinceramente, ha habido tres partidos en la primera vuelta Que yo por nada del mundo hubiera pensado Que se me hubieran escapado Por nada No a priori Sino jugando el partido Bueno, estamos hablando de que podemos tener tres partidos más Y estábamos arriba como fue la verdad Pero eso pasó Hay que ir a la segunda vuelta Hay que afrontarla Yo creo que nos sentimos seguros del trabajo que estamos haciendo Y chicos, no sé si hacer un poco el Sumarme a la teoría Cholista de partido a partido Pero es que Hay que ir así En una liga tan igualada Hoy ha perdido Pues Labrada En casa con Prat Guadalajara ha perdido Castellón está jugando la prórroga ahora No sé cómo habrá quedado Ha perdido Ávila Bueno Puede pasar cualquier cosa Todavía El turrón que es muy malo Muchas gracias Quedado Adiós Música 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 Música